Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Mazatlán. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Mazatlán. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 8 y el día de hoy miércoles 2 de septiembre se enfrentan las águilas de la América en contra del Mazatlán en punto de las 8pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Piojo Herrera. Después de una racha perdedora, el equipo de la América al fin la jornada pasada pudo sacar los 3 puntos, cuando visitaron al Atlético de San Luis en cancha del estadio Alfonso Lastraz. Crack, en esta ocasión las águilas de la América vencieron al equipo de Atlético de San Luis 2 a 1. Y ahora cuando se enfrenten al equipo del Mazatlán, tratará de sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Mazatlán, equipo que la jornada pasada logró anotar un gol y por consecuencia logró empatarle al Tigres, quedando como marcador final 1 a 1. Así es amigos, de último minuto, el equipo de Mazatlán se salvó de perder. Y ahora cuando visiten a las águilas de la América en el estadio Azteca, tratará de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Mazatlán se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 6 puntos. Mientras que el equipo del América se encuentra en la posición número 3 de la tabla general con 13 unidades. Un triunfo del América y lo posicionaría directamente en el primer puesto de la tabla general. Y bueno amigos, el partido entre América y Mazatlán correspondiente a la jornada número 8, podrás irlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el canal 5, a partir de las 8pm hora del tiempo del Centro de México y a partir de las 6pm hora del tiempo de California. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video.